Alrededor de 3 mil personas en la Ciudad de México se han sumado a una iniciativa de economía circular al aprovechar cáscaras de huevos, de nueces, frutas, bolsitas de té y otros desechos orgánicos para hacer compostas. ¡Qué maravilla! El proyecto Hagamos Composta fue fundado por Gerardo Montes de Oca hace cuatro años y promueve la separación de residuos orgánicos, esto en el hogar, que luego se convierte en composta, esto en Sosocotlán, una comunidad muy cercana a la Ciudad de México. Es impresionante porque esto es donde están todos los nutrimentos para las plantas, entonces es increíble. Hagamos Composta opera en 23 ciudades mexicanas donde los afiliados, como se llama a los clientes del proyecto, separan sus residuos orgánicos y pagan para que sean recogidos semanal o quincenalmente en sus propios domicilios. Y ya que estamos hablando de estos residuos orgánicos, son recolectados y se transportan en un vertedero abierto en el Estado de México, donde se compostan en un plazo de cuatro a seis meses. Relativamente rápido, ¿no, Edgar? Sí, sí. Los socios del programa también reciben composta que pueden utilizar para la jardinería en su propio hogar. Hagamos Composta, así se llama, cuenta con ocho mil miembros en todo México, además de Honduras y España. El proyecto ha logrado alrededor de cuatro mil cuatrocientas libras de desechos. Actualmente se estima que la Ciudad de México produce doce mil quinientas toneladas de basura diariamente, de las cuales siete mil toneladas terminan en vertederos. Y si separamos la basura, creo que solo siete por ciento de la basura que utilizamos sería basura. Es cultura, de verdad, es cultura. Y bueno, sobre todo que esta composta sirva para justamente crear vida, crear cultivos, son desechos orgánicos. Regresa al ciclo de la vida. Exacto, de acuerdo.